y dirás tú que hace con un vídeo de productos de materia escolar si tú ya hace tiempo que pasaste la edad de estar estudiando porque tengo niños tengo dos niños que van al colegio y aparte yo soy una amante de las cosas de papelería y da igual siempre estoy estudiando algo sino una cosa u otra y si no otra u otra y ahora mismo estoy haciendo un cursillo con lo cual necesito habido pato así que os voy a enseñar todo lo que tenemos todo todo que son un montón y te voy a decir tiendas donde puedes ir comprando cositas bastante chulas vale y como siempre baratitas bueno empezamos por la organización porque si no nos organizamos chungo pastel y la liamos parda donde podemos conseguir cosas de organización pues mira organizadores semanales así de chulos puedes conseguirlo en los bazares vale este concretamente es de la marca lamparo punto es vale y yo lo conseguí pues en mi bazar de aquí del pueblo vale está bastante bien cuántas veces he dicho vale bueno vale está bastante bien tú puedes ir anotando cosillas y tiene bastantes diseños tiene también otro tipo de cuadernos de agendas y demás pues en los bazares podemos encontrar cositas así después pasamos al tema agendas vale entonces en primor por ejemplo sacan agendas como esta que está aquí que no es a año escolar sino año completo es decir desde enero hasta diciembre con lo cual hasta diciembre todavía nos serviría esta que hubiéramos comprado para el curso anterior está bastante bien vale es muy amplia tiene sitio para poder anotar cosillas como la mayoría de las agendas que vienen ahora pues te vienen con pegatinas y cosas de esas y su precio no recuerdo pero lo pondré por aquí y está bastante bien de precio después nos podemos ir a las típicas pues de mister wonderful yo voy a sacar dos antiguas vale esta que es del año 2015 2016 pues esta es la grande y pues tiene ya os la enseñe creo que en un vídeo para que os la enseñe os lo dejaré por aquí y bueno pues la verdad que es apañar como apañar pero es un pelín carilla trae muchas cosillas ya digo que os dejaré el vídeo por aquí y después está la pequeñita que yo esta es la que más la que mejor manejo porque la puedo llevar en el bolso de hecho la está usando hasta esta semana vamos que tengo anotado cosas y está bastante bien es pequeñita tiene mucho pues departamento podría decirlo que no sé cómo cómo se diría y ya digo que esta si es a año escolar vale va desde el 2016 a 2017 estas dos conseños de mister wonderful precio pues son un poquito más caras y este año he querido optar por algo diferente mister wonderful me parece muy y si no así entiende no me ha entendido un año muy todo un happy happy flower que quería una un poco más hamberra no tan jiji sino un poco vale y entonces este año pues tengo la de la vecina rubia que me ha flipado ya la he empezado a usar es muy parecida a la de mister wonderful trae pues frases cada mes te trae pues alguna frase una imagen una frase típica de ella mis logros para este mes y el calendario para que puedas apuntar así para verlo de un solo de un solo vistazo a algunas cosillas y ya pues te viene ya digo todos los meses bien igual vale te viene semanas vista en dos páginas espagatina ya ha usado algunas vale con sus típicas frases y demás te trae para horarios y la verdad que está bastante bien es muy clon de la de mister wonderful pero en plan gomberrilla seguimos con organización y en este caso serían carpetas estas carpetas las hemos comprado en carrefour esta es la típica carpeta de toda la vida de dios que nosotros le ponemos aquí a los cantantes que nos gusta vela forrado más antiguo que forra las carpeta con los cantantes pues esta es la típica vale es muy simple porque para mi hijo entonces no puede ser con muchas chorraditas pero trae diferentes pestañas para que vaya poniendo pues va poniendo el nombre de la asignatura y va colocando pues todo lo que es las fichas que le vayan dando es bastante simple esta la compramos en carrefour la había de otros colores vale esta otra también me gustó mucho que también va así como lo de la agenda pero no es una carpeta en sí es un archivador y me ha gustado mucho este formato porque más de una vez se nos suelta alguna paginilla y al tener la goma oye algo aguantará más digo yo no sé y bueno los colores pues para un chico pues me ha gustado bastante y esta ya digo que también la compramos en carrefour y después lo único que tiene que ir metiendo o bien separadores que es lo que yo le compré porque todas las hojas vienen del mismo color le compré estos separadores para que lo vaya metiendo por asignatura o bien le vamos comprando recambios de colores y así pues también lo va viendo pues a un simple vistazo pues lo va va viendo las asignaturas que tiene y no tiene que llevar un cuaderno por asignatura pero si eres de los que os gustan los cuadernos o de los que os piden cuadernos a la hora de estudiar ahora en carrefour puedes encontrar tanto en carrefour como en al campo puedes encontrar este tipo de pack también en hiperco creo que también los hay que son de cuatro con este caso son cinco de cuadritos de diferentes colores para cada asignatura eso serían cuadernos grandes o carpetas y demás y ahora vamos a los cuadernos más pequeñitos cuadernos bien para hacer resúmenes o por ejemplo yo a la hora de estudiar idiomas tenía mi propio diccionario y eran las palabras que no me entraban ni a tiro pues yo cogí una libretita pequeña y me las iba apuntando vale entonces tenía me hacía con un trocito de papel a veces de verdad y hacía mi propio diccionario de las palabras que yo más ahí me costaban y más dura de mollera era para que me entraran en la sesera esta o cositas así o a lo mejor resúmenes de química y demás formulaciones y demás para hacerlo como más resumido no la teoría entera sino lo que era la formulación y punto o así resúmenes vale para tenerlo todo más detallado pues yo utilizaba libretas más pequeñas y os voy a enseñar varios tipos de varios tipos de libretas esta por ejemplo amor puro y duro o sea mira que a mí el rosa no me gusta pero es que vi este me enamoré pues es de primar vale te trae pues el lacito este para señalar y es de rayitas pues esta por ejemplo además es blandita es acolchada vale acolchada y es muy chula es de ya digo de primar también tiene la opción por ejemplo de estas tres pequeñitas que también son de primar que son de una rayita y bueno también postar a cositas así puntuales o notas o o a modo de agenda si no te gusta la agenda pues este tipo de libretas también te pueden venir muy bien otro tipo de libretas de ese estilo pero con anillas no son cosidas como esa es esta de de tiger que trae aquí la manita de guay vale se abre así y por dentro pues también de una rayita ya digo que a gusto de cada uno pues está en tiger no sé si me gustó un euro o dos euros y estas dos que son de primar también que me costaron 2 euros 50 bueno 2 euros 50 esta y 2 euros esta esta tiene la gomillita y esta no y las dos son muy parecidas por dentro son de rayitas y en la zona central pues como divide entonces te puede servir para dos cosas diferentes una mitad para una cosa otra para otra tema bolígrafos y rotulador y todo ese tipo de cosas pues mira me ha gustado mucho esta opción para mi hijo que va a dar al instituto que son lápices de colores retráctil vale entonces para aprietas aquí metes la punta con la ayuda del dedo o apoyando entonces a la hora de llevarlo no son los típicos lápiz que le tienes que dar tienes que estar con el sacapunte tal entonces por si tiene que hacer dibujos y colores y demás para colorear y demás pues está muy bien y esto ya digo que estos son de tiger subrayadores puedes encontrarlo en cualquier sitio yo les he comprado este 4 más 2 que estaban de oferta en carrefour porque son de puntas finas y me ha gustado mucho trae dos de los amarillos que son los que más usamos y después otros colores porque a la hora de estudiar yo soy mucho de colores mucho de memoria visual y a mi hijo le pasa lo mismo mi hijo se lee las cosas es súper inteligente se le las cosas y enseguida se le queda pero las cosas ya que le cuestan más trabajo pues con el tema de los colores se le queda muchísimo mejor entonces recuerda los colores y va marcando que es más importante que menos importante eso también le ayuda a él a saber que destacar y que no vale como bolígrafos normales y corriente pues esto por ejemplo del al campo que están bastante bien están tiradas de precio tienen bastante calidad yo lo uso muchísimo incluso para casa para mí mis cosas son 10 y te cuesta un euro y pico o así y detrás por los cuatro colores básicos otros que les he comprado son estos rotrin deseamos nosotros o como se llame no se llaman rotuladores de punta fina también del alcance porque tienen muy buena calidad y son bastante finitos ahí es un carabato que hice con uno de ellos y bueno para que tuviera también para la hora de pues de tomar apuntes o de hacer las cosas más bonitas también le compré este bolígrafo que es muy recomendable para los chavales es muy recomendable que se borra vale se borra entonces a la hora de hacer los exámenes es el que utiliza por si se equivoca no tener que estar utilizando tipe aunque le he comprado también tipe vale o correctores más recomiendo porque el de brochita tienes que esperar a que se seque y este es pasar y escribir encima y a la hora de hacer los exámenes son los que más usaba yo y lo que más recomiendo a mi hijo porque no pierdes tiempo y con el rotulador este pues si se te acaba esto pues como es borrable vale pues son pequeños tips a la hora de estudiar y para la hora de hacer exámenes que te pueden venir bastante bien estas de aquí que me está diciendo el móvil que hay en espacio estas de aquí son más postureo tanto para chicas como para no tan chicas vale estos tres me costaron un euro 50 en primar este es como así con cositas plateada la dorada la otra rosa son puntas normales no son finas ni nada son puntas normales de bolígrafo con un clic y la verdad que un euro 50 los tres está bastante bien y a la hora de los estuches pues bueno los estuches de toda la vida los de cremallera podéis hacer ustedes mismos los estuches pero a mí me gustó uno concretamente porque si lo metes en la carpeta si tienes algo que se te pueda romper si llevas una regla se te puede romper si llevamos un estuche duro suelen ser muy grandes y vi esto y me gustó mucho estoy concretamente es para mí para el bolso y demás vale que es en formato tupperware vale como un tupper pues igual entonces a la hora pues no se te mancha si se te rompe un bolígrafo pues no traspasa la tela que ha pasado si llevas una regla no se te rompe entonces por ejemplo esta es muy graciosa para chicas también lo hay para chicos más masculinos y esta opción me ha gustado mucho esto de un bazar y creo que me costó un euro euro y poco y hasta aquí el vídeo de hoy que espero que te haya gustado que sepas más o menos donde poder acudir si quieres una cosa u otra algún que otro tips que te da a la hora de hacer los exámenes y bueno que espero que te haya gustado el vídeo si es así manitas arriba y comentarios nos vemos en el siguiente vídeo si eres nuevo no en el canal suscríbete que es gratis le das al botón suscribir a la campanita y nos vemos en el siguiente que espero que hayas pasado una feliz mañana tarde noche y muchos muchos besos de escopieto feliz vuelta al cole